¿Cuántos años tienes? Me llamo Félix Aguilar Mariano ¿Busca usted una mujercita para usted? Una compañera Una compañera de vida Estoy en buena disposición Estoy dispuesto a hacer vida con ella Vivo en Guerrero Municipio de Tlapehuala Para información aquí donde le están mandándole La comunicación ¿Qué medidas buscas? ¿Más o menos de qué edad la busca? De unos 70, 80 años a mi edad ¿Para qué quiere una joven? ¿Quiere usted de Guerrero que sepa echar tortilla a mano? ¿Quiere una de otras ciudades? Puebla, Guatemala Ahorita ya le ayudamos a echar la tortilla a nosotros ¿Sí, va? ¿Sí? Hasta para guisar ¿Usted tiene su casita para brindarle a su mujer si es que agarra? Ah, sí, yo tengo mi casita aparte ¿Vive usted aparte solo? Sí, sí, sin que se metan los hijos Ok ¿De qué pueblo es usted? En un rancho de Las Fraguas ¿Las Fraguas qué? Guerra de León Municipio de Tlapehuala ¿La Fraguas guerrero? Es guerrero Ok Con papeles ¿Usted tiene visa para Estados Unidos? ¿Usted le puede arreglar a su novia también que usted tenga? Pues a lo mejor sí, pero no le aseguro ahorita Ok, es todo, es todo, señor, es todo